Con este simulacro se dio inicio hoy al lanzamiento del Frente de Seguridad Comercial y Bancario del barrio Torcoroma, que la comunidad del sector con el apoyo de la policía colocarán en funcionamiento para tratar de acabar con la inseguridad en la zona. Bueno, nos preparamos un día antes y pues gracias a todo a la Policía Nacional y con ayuda de un auxiliar, con ayuda de la comunidad, pues logramos que el simulacro saliera muy bien. Después de los constantes robos de los que han sido víctimas en el sector, la comunidad espera que con este mecanismo los amigos de lo ajeno no les sigan azotando. Bueno, esta es una nueva tecnología, antes la teníamos con un timbre y también funcionaba. Afortunadamente con la dirección o el acompañamiento de la policía nuevamente se reactivó este Frente de Seguridad Ciudadana y ahora con mucha más tecnología, desde una llamada de celular, desde un botón inalámbrico de pánico, se puede activar la alarma y el objetivo que ya ha sido socializado es que todos los vecinos salgamos con algo con que defendernos porque cuando la alarma suena es porque alguno de nuestros vecinos está siendo atacado por un delincuente. Entonces debemos salir con algo con que defendernos, no para atacar, sino para defendernos. No debemos tomarnos la justicia por propia mano. El subteniente Óscar Gaviria, jefe de Prevención Ciudadana, explicó cómo funciona la metodología del Frente de Seguridad. Bueno, es muy fácil. Las personas que están vinculadas con el Frente de Seguridad tienen un oprimidor o un opresor que tienen cada uno en su local de comercio, se dan cuenta de lo que está pasando, oprimen inmediatamente el botón de pánico, inmediatamente la policía pues se presta a llegar al caso. Obviamente necesitamos la ayuda de la comunidad, como fue el caso del simulacro que hicimos el día de hoy, donde la comunidad sale a avisar a la policía o sale como a ahuyentar al ladrón, pues para que el ladrón sepa de que en esta jurisdicción no va y está presta y está cuidada por la Policía Nacional. Por ahora la ciudadanía espera que con el renovado Frente de Seguridad Comercial y Bancario puedan estar más seguros y los riesgos disminuyan considerablemente.